Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Pues ya son las 9 y ya llegó el camión de la mudanza Y pues, la verdad que aquí hay un caos, un caos De veras que, cuantas cosas salen, ¿verdad? Déjenme les muestro Miren, ya quitaron la estufa, ya no hay nada Ahí tengo, pues nada más les pude hacer leche Porque ya no pude hacer los huevitos para que desayunaran Porque ya no tengo estufa Aquí tengo ya el mueble este Me están bajando, hola, hola, hola Ahí están los primitos de mis hijos Bueno, los primotes Nos están ayudando a bajar las cosas Allá afuera tenemos muchas cajas, los colchones Y por acá, miren, está el comedor Esto es lo que saqué de, esto es lo que saqué de la, de la despensa Esos son papeles que necesito revisar ya para tirar Porque pues no todos nos sirven Mande mamá Miren, esto es medicamento Y está todo lo del refri Mamá, mira, me encontré una moneda Ay, mi amor Qué padre, ya tienes para comprarte un dulce Y pues aquí en la mesa tenemos todo lo que sacamos del refri Lo que sacamos de De la bufetera Y pues aquí tenemos todo esto Y pues ahorita yo creo que nada más se van a tomar leche Y a ver al ratito que desayunamos Yo me hice Ya tú me hice la leche Me hice un café Y Pues a seguir En un ratito más nos vemos Pues ya vamos en camino Ya vamos a casa de mis suegros Y aquí viene Ángel, hola Hola Y Carlita Carlita, hola Y Omarcito Y Y su primo Se fueron con el señor de la mudanza Ellos ahorita van a llegar allá Y César Pues Él se fue al catecismo En un ratito más voy a pasar por él Nada más que primero queremos Bajar las cosas Y desayunar Porque no hemos desayunado Así que Pues ya Ya hace hambre ¿Tienes hambre? Ni tanta No, sí, ya tenemos hambre Y pues La verdad que en el camión Pues sí cupo todo, ¿verdad? Sí, todo Cupo con el camión Ya no va a haber necesidad de otro viaje Sí quedaron cositas en el comedor Lo que estaba en el refrigerador Pero Pues ya eso poco a poco nos lo traemos aquí en el carro Y pues ya sigue lo bueno Y pues ya sigue lo bueno Acomodar Primero hay que descargar el camión Pues sí, pero Como yo guardé Las cosas Ahora le toca a mi esposo Acomodarme Yo no sé ¿Qué acordaste? Ay, miren ya Cómo estoy Ya terminé toda Despeinada Y bueno Pues déjenles enseño aquí Miren El cuarto Donde nos vamos a quedar Todavía tengo bastantes cosas que acomodar Pero pues poco a poco ¿También es de mi cuarto? Sí, mi amor Ahí voy Miren Déjenme les muestro Pues miren Aquí está la puerta Aquí se entra Y pues entrando Luego, luego ahí se ve Tengo ahí esa maleta con ropa Que andábamos buscando Subí este mueble aquí Aquí Ahí voy mamá Aquí tengo pues ya la cama Con ropa que tengo que acomodar Aquí tengo cajas Con cosas Acá tengo más cosas Allá tengo más cosas Y por aquí está ya la cajonera Y pues ahí estoy yo Ya toda cansada Y Carlita Y pues acá está el cuarto Miren Acá afuera Del cuarto Tengo más cajas Que acomodar Aquí tengo Otra caja Por este lado Tengo más cajas Y así Así estamos ahorita Y miren Este es el cuarto Que va a ser de Carlita Está aquí al ladito Allá está el De nosotros Y aquí Está el de Carla Y pues así está el de Carla Ya le tendí Su cama Pero aquí hay más cajas Que tengo que Que guardar Ahí Carlita Su prima A Dani Vino a ayudarle A guardar juguetes Y pues aquí Ya le puse A ella Este peinadorcito Que después también Se lo voy a Arreglar Y pues Esta También Tengo Híjole Cuántas cosas Este mueble Es de mi cuñada Cuando ella estaba joven Nada más que Lo pintó en azul Porque pues Se lo quería dejar A sus niños Pero Me dice que no Que yo le puedo Cambiar el color Y pues tengo pensado Pintarlo En blanco Pues para que Le quede bonito Ah es una sorpresa Bueno Tengo pensado Pintarlo Para que no No se quede De ese color Y pues si Viene El juego hasta acá Y Y el cuarto Pues también Ya cambié Lo que tengo El cuarto pues también Quiero pintarlo De otro color Porque está en Color verde Y allá abajo Todavía falta Hay más cajas No le apagues mamá Allá abajo Hay así de cajas Todavía Para la cocina Tengo las cajas Que son para los baños Tengo las cajas Pues no Tengo bastantes Cosas todavía Y pues ya se me fue El día Ya Como les digo Ya es noche Y pues Ya estoy bien cansada Ahorita Nos vamos a meter A bañar Para Descansar Porque Porque estamos Bien cansados Pero Voy mamá Pero si Este Es bastante Bastante Bastantes Cosas Por ordenar Y luego Se nos ofrece De que Ay ¿Dónde están los cepillos Para peinarnos? Pues Pues No sé En qué caja Quedó Porque Yo quería ponerles Nombre Y poner Lo que había En cada caja Pero la verdad Que nunca compré El plumón O el marcador Y pues no les puse Así que estamos Nada más adivinando Y bueno pues No olviden Dejarme Sus comentarios Que me encanta Leerlos Y pues Nos vemos Para el siguiente vlog Adiós 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 Guau